Comer por la mañana puede evitar que sientas hambre excesiva más tarde, lo que podría llevar a elecciones de alimentos menos saludables. Además, evita combinar proteínas con carbohidratos en una misma comida para facilitar la digestión. Por ejemplo, opta por pescado con verduras en la cena. Cenar pronto y darle tiempo a tu cuerpo para digerir antes de dormir también es importante. Permite que tu sistema digestivo descanse durante la noche. Además, incluir alimentos que favorezcan la regeneración celular es clave, ya que es durante el sueño cuando tu cuerpo realiza muchas funciones de reparación y crecimiento. Imagina que tu cuerpo es como un equipo de mantenimiento que trabaja mientras duermes. Al darle alimentos nutritivos y permitirle tiempo para procesarlos, le estás proporcionando las herramientas necesarias para llevar a cabo esas funciones de manera más efectiva. Así que a mimar a ese equipo de mantenimiento interno. Es importante incorporar hacer ejercicio a tu rutina diaria. 30 minutos de actividad cardiovascular 5 días a la semana son tu nueva meta. Evita el estrés, es el enemigo de la pérdida de peso. Controla y reduce el estrés con yoga, meditación o actividades relajantes. Así que no pongas excusas y enfócate. Si te ha gustado el vídeo y quieres más contenido como este, suscríbete, dale al me gusta y activa la campanita. ¡Bienvenidos a la buena vida!